Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hoy vamos a hablar sobre un tema recurrente y de consulta constante en el mail que es justamente qué paga el cliente en una inmobiliaria, exactamente qué tiene que pagar cuando la persona va a alquilar o cuando va a comprar una propiedad. Con respecto a la alquiler le tengo que decir que cuando uno ya decide después de haber visto correctamente el bien en el estado en el que se encontraba y uno decide alquilarlo, lo que paga en una inmobiliaria es el mes adelantado, el sellado del contrato, las firmas que tienen que ver con la cantidad de personas que usted como cliente ofrezca, por ejemplo si es un locatario, si es dos locatarios, si es un garante, si es dos garante, en ese caso si es un garante y un locatario usted va a pagar dos firmas, si es dos garante y dos locatarios pagará cuatro firmas. Después lo que tiene que pagar son los honorarios de la inmobiliaria que generalmente corresponde a uno de los meses de alquileres. Esto es muy importante porque hace poco han salido grandes titulares en los diarios que hablan con respecto a los honorarios y hablaban hasta de un 4% o de más meses de honorario. Esto no ha sido una conducta en Misiones, esto ha sido más bien una conducta en otras partes del país como Buenos Aires y esto es bueno para ello. Acá en la provincia de Misiones los honorarios siempre han sido un mes y es lo que usted debe pagar en la inmobiliaria. Después otro consejo con respecto al alquiler y vuelvo a repetir, fíjese bien el inmueble y las condiciones en las que se encuentra y luego lea atentamente el contrato de locación para que sepa qué es lo que usted está firmando, exactamente. Con respecto a lo que sean los boletos de venta, usted va a abonar lo que sea. Las firmas nuevamente, si está comprando a plazo usted tendrá garantes y es de acuerdo al comprador y al vendedor es lo que usted va a pagar. Comprador, perdón, y sus garantes es lo que usted va a pagar. Y después pagará un horario que generalmente es un 3% de la venta. Cualquier consulta que ustedes tengan al respecto, nuevamente les repito el mail consulta.mariabowermbp.com. Consulten allí o acérquense a mi inmobiliaria que con gusto el personal o yo si estoy presente los voy a atender. Así que hasta pronto. Hasta pronto. .